Desde FACME se gestione todo el tema fiscal, que ese tema no tiene que ver con la industria ni con la publicación de los datos. Es decir, el que esté con datos agregados va a Hacienda igual. Eso no tiene nada que ver, porque tú cuando la industria declara, declara tu CIF. Declara tu CIF y tu CIF va y son todos los gastos imputados. Las transferencias de valor estén publicadas, no estén publicadas, están ahí y las tiene Hacienda. Y Hacienda el día que quiera coger y decir colectivo médico, pues irá hacia A por ello. Entonces yo creo que ahí sí que se impone un diálogo con Hacienda por ver cómo va a quedar esto. Y creo que ahí efectivamente la patronal, FACME no es ni más ni menos que la patronal de las sociedades científicas en temas transversales, y este es un tema transversal que no es SEPA, que es un tema transversal que afecta a todas las sociedades científicas, tiene que caminar como interlocutor de la administración pública para ver qué solución se le da a eso. No tenemos más remedio con Pharmaindustria y con FENIN, con las industrias de tecnología, no tenemos más remedio que ser aliados como hemos sido hasta ahora y lo vamos a seguir siendo, porque además dentro de la industria farmacéutica ahora hay otros caminos distintos de lo que hemos abordado aquí, pues por ejemplo el tema de pacientes, el tema de responsabilidad social corporativa, etc., que también hemos de colaborar y hay que colaborar con las sociedades científicas. Yo veo un futuro de relaciones excelentes en un entorno ética, y no lo digo por decir, estoy convencido que va a ser así. Y entre paréntesis diré, estoy de acuerdo con Eusebi, que SEPA solucionará el tema de Hacienda de alguna forma, aunque no deja de preocuparnos en este momento, le daremos una solución de algún tipo. Nosotros no somos Pharmaindustria, no hemos sido los motores de esto, lo tomamos en segunda derivada, somos FENIN, dentro del sector de terapias el trabajo a futuro con profesorales es imprescindible, ya dentro del marco de FENIN estamos adscritos a una federación europea, nos queremos adscrebir a su código ético para implementarlo en el del 2018, pero con un objetivo que sea lo más ligero y lo más flexible para poder soportar y ayudar este camino conjunto, y que te tome la palabra y que a partir de ahora los concursos os exigiremos y pediremos que participen más los profesionales. Yo también soy optimista, espero encontrar en las sociedades el partner que necesitamos para continuar avanzando juntos, e innovar y obtener mejores medicamentos, estar lo mejor formados posible, que al final acabará revertiendo en la asistencia sanitaria. Y bueno, también pensar en cómo podemos colaborar a partir de ahora para que todo esto sea posible, siempre dentro de la normativa vigente.